Buenos días, mis amores. Hoy les estaré presentando mi baño porque lo voy a redecorar. Este bailecito, aquí tiene unas piezas ahí que pues ni alcanza, solamente la puse porque la tengo, pero la voy a llevar a donar. Voy a poner una ventana que estaba aquí, que la quitamos, porque si me acuerdo, ahí voy a poner unas tueñitas. Bueno, todo esto se va a quedar. Voy a cambiar los accesorios, las botas de la línea, las cositas. Voy a cambiar, voy a cambiar la forma, y entregarlo con la forma, y también voy a cambiar el teléfono. Voy a cambiar el teléfono. Voy a cambiar el teléfono. Voy a estar poniéndole aquí unos adornos que compré en la tienda de la segunda. Las cortitas y las compras son nueve, las toallitas que están. Pero las demás cosas son de la segunda. Compañe, un poquito de dinero, puede recorrer en su baño. Estos son los accesorios para recorrer en su baño. Todo esto que está ahí, que la ropa es la tienda de la segunda. Son unas florentas y muchas gracias. 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 But I'll try and to change it I wanna be loved by you Loved by you Loved by you Estos cuadritos son de la decoración que tenía anteriormente También lo compré en la tienda de la segunda Este me costó 5 dólares Y tengo otro por acá Este me lo regaló mi vecina de al lado Miren porque ya saben que me gusta mucho decorar mi mansión Bueno mis amores y aquí les presento como quedó mi baño Con la nueva redecoración que le hice Por acá que cambié todas las cosas que estaban aquí Allá puse esa plantita Son artificiales Para que les cuento Este acá puse las cositas Del baño Aquí puse una toallita Esta toalla la pongo aquí porque eso era una cortina Que yo ponía ahí pero la quité porque eso era una ventana Pero hicimos un cuarto del otro lado Y aquí está Estas cositas fueron las que compré también en la tienda de la segunda Pero la cortina es nueva Las toallas Y esto Aquello que compré allá también lo compré en la tienda de la segunda Para ponerlos de baño Ese latoncito también lo compré en la tienda de la segunda Así que mis amores Díganme si les gusta como quedó mi bañito Yo soy fanática de comprar cosas en la tienda de segunda mano Para decorar mi casita Y ya ustedes pueden ver todo lo que hay en mi mansión La mayor parte de las cosas que hay en mi mansión Yo le compraba en la tienda de la segunda Hay algunas cosas como las toallitas La cortina Las alfombras Esas cosas a veces no se pueden conseguir En la tienda de segunda mano Pues yo la compro en línea O la compro en cualquier otra tienda Que sea Walmart, Rolls O cualquier otra tienda TJ Maxx Cualquier tienda que tú encuentres O hasta en la tienda del dólar También puede encontrar cosas así Bien bonita Pero Ya saben Solamente hay que usar la imaginación Espero que les haya gustado mi video No se olviden Compartir Darle me gusta Y si no se han suscrito a mi canal Se dice suscrito Ah, no se dice Se dice suscrito Si no se han suscrito a mi canal Le pido que se suscriban a mi canal Y que activen la campanita de notificaciones Nos vemos en otro video Adiós Adiós